Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Nosotros somos los papis R.A. 7 de la Universidad de la Cumbia, del señor y patrón Robin Redilla. Gracias por estar con nuestros éxitos. Les agradecemos por estar aquí esta noche y les pedimos con la mano en el corazón que apoyen esta gran causa. También saludos para darle al chocomil y al maloso y su carnal el picas. ¿Dónde están? El chocomil, el maloso... ¿Qué es esto que el otro? Salud, ¿sí o no? Esperemos que le estén paseando muy bien y nosotros seguimos con más música. Ese es algo de lo más nuevo. Sofía para todos ustedes. Y los sonidos que nos tocan. Por eso. Y otra vez Robin Redilla Sueño cuando era pequeño sin preocupación sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento se desapareció desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te dejo Solo te deseo zinho Le dollo Papi Me ayuda Solo te dossier Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Tío Yo lo zip Shit ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que soy yo, sé que ya no soy yo, no, no, no. Mira, soy yo, sin tu mirada, si no, sin tu mirada soy yo. Y sigue las cumbias El grupo que toca Papi Mi sonido Ya llegó Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo Ya no te deseo Solo te dejo Solo te deseo Miras al final Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime que soy Como te mira Dime, como te mira Dime, sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, yo, yo Miras al final Sin tu mirada sigo Sigo sin tu mirada sigo Yo, 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 yo Y por qué no me dices la verdad Y eso fue Sofía para todos, todos ustedes